A lo largo de esta tarde. El último balance habla de 27 focos activos en toda la región de Andalucía. El más numeroso es el de una discoteca en Córdoba, una fiesta de graduación que acumula ya 91 casos confirmados. Ha obligado a aislar a cerca de mil personas que han estado en contacto con alguno de los 400 asistentes a esa fiesta. Para rastrear este foco se han realizado más de 2.000 pruebas PCR. Todo comenzó el 16 de julio. Cinco personas dan positivo por coronavirus en Córdoba. Su nexo de unión, esta discoteca. Hoy, cinco días más tarde y 2.000 PCR después, hay 92 positivos por COVID en la ciudad y unas 1.000 personas aisladas en sus domicilios. Todas las personas que se han hecho PCR en relación con este brote tienen que permanecer confinados en sus domicilios. Y lo tienen que hacer, hayan salido positivos o negativos. Incumplir el confinamiento puede acarrear, avisan desde la Delegación de Salud, sanciones económicas muy importantes. Recalcan que se ha podido controlar a tiempo gracias a la dedicación de los profesionales de la salud. Muchos volvieron de las vacaciones, otros se presentaron voluntarios. Durante las 24 horas del día, facultativos, técnicos, incluso administrativos, hay que reconocerle la labor que han tenido durante este tiempo, porque además del procesamiento y análisis de muestras, también ha sido muy importante el procesamiento de los datos. 790 rastreadores de Córdoba han estado siguiendo el que es hasta la fecha el mayor brote en Andalucía. Hay contactos que nos dan 20, 30, 40, con 20, 30, 40 llamadas, con encuestas epidemiológicas e intentando cortar todas las cadenas de transmisión que nos pueden originar. O sea que, te aseguro que el trabajo es intenso a diario. Desde la Delegación de Salud aseguran que no hay ningún hospitalizado en relación con este brote y dicen que la gran mayoría de infectados son asintomáticos.